Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré En tu corazón Luciana Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre y sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no salme que otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya les dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suban a lo lejos puedo ver Solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdida, espero que también te pase a ti Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no salte que otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera ¡Suscríbete al canal!